...por donde y a que hora es la campeona mexicana que está dando una buena exilidad... ...y ahí está con violencia, que atinaba, inmediatamente se corrió de un bocado ese golpe... ...la peleadora argentina, que sin embargo se muestra valiente y baja la guardia, peligrosísimo como decía el Amazon... ...el tener la guardia baja, eso parece robo, pero fíjate que si aguanta, si aguanta Mayra Alejandra... ...la han metido en dos ocasiones, ese tremendo blanco de mano izquierda... ...y ataca otra vez, entra con la izquierda y vea nada más donde la rebotó... ...entra a atacar abajo, Mayra se encuentra ahora sin trabajar, entra a Guadalajara... ...y caramba, entra ahí en la izquierda, ruísima, derecha en el pecho, vuelve a tenerla... ...la guardia, entra a Guadalajara, que clase de impacto le mete, y Mayra lo siente... ...se siente completamente inanimitada, incapacitada, baja la guardia y dice que me repegue...